Vale, pues después de un año la exploración urbana está de vuelta al canal y nada más y nada menos que con las catacumbas de París Probablemente uno de los abandonos que más me habéis pedido a lo largo de los años que explore Y que por fin tengo la oportunidad de traeros Básicamente las catacumbas es un conjunto de túneles laberínticos que están por debajo de toda la ciudad de París Y que mide más de 300 kilómetros, de los cuales a día de hoy quedan muy pero que muy pocos accesos Y por lo tanto muy pero que muy pocas salidas Hay muchísima mitología en torno a las catacumbas, hay muchísimas personas que se han perdido en ellas Se dice también que en ellas se encuentre nada más y nada menos que la entrada al mismísimo infierno Os recomiendo que si sois personas claustrofóbicas o particularmente sensibles Probablemente este no sea el vídeo más apto para vosotros Fueron más de 14 horas para poder grabar todo lo que estéis a punto de ver Así que espero que lo disfrutéis Vale, pues este es el acceso por el que vamos a entrar Hemos entrado por ahí y ya nos encontramos con que empieza el laberinto Tenemos un acceso por aquí que es el más grande Otro por aquí mediano Y otro por aquí que es el más estrecho Y como os digo siempre Más estrecho es más diversión Así que ya sabéis por cuál vamos Vamos a darle caña En esta zona de aquí ya podemos ir casi de pie Nos queda por recorrer unos cuantos metros Por no decir más bien kilómetros Por dentro de estos túneles Podemos ver que algunos accesos Están totalmente tapados por piedras Y desprendimientos que han habido de tierra Vale Y esto se empieza a estrechar otra vez Como podéis ver esto está apretadito Aquí hay que pasar de lado Hostia la madre que me parió Sigue Buena suerte Y para que veáis un poquito El panorama que sigue Hay que meterse por ahí Y eso no tiene más tamaño que dos palmos Tío Eso es muy muy pequeño Tío, todo esto se aguanta Con tres piedrecitas que tienes a la derecha Así que yo de ti No las tocaría mucho Madre del amor hermoso ¿Dónde estamos? Meteos Venga va, seguimos ¿Es más estrecho aún? No, no ¿Es de pie? Sí Eso sí, el agua está helada Lo gracioso va a ser estar seis horas aquí dentro Con las patas empapadas Madre de Dios La de caminos ¿Qué tenemos? Y ese cartel de ahí No es muy esperanzador la verdad Y por aquí tenemos dos caminos Izquierda y derecha ¿Quién vota derecha? Pues de puta madre Vemos que huele como a quemado Como a vela Y es que aquí en París Hay muchísimo culto por las catacumbas Algunos grupos de cultos religiosos Entre ellos evidentemente sectas Vienen a hacer aquí rituales de todo tipo Lo que nos hace pensar Que quizás recientemente Ha habido gente por aquí Yo os digo que este sitio es enorme Es un tramado de túneles De más de 300 kilómetros La distancia aproximada que hay Entre Barcelona y Valencia Es increíble saber que estamos recorriendo Todo París Pero bajo tierra Y por un conjunto de túneles secretos De difícil acceso Podéis ver que Por donde parece que el camino no sigue Realmente Hay huequecillos por todos lados Esto se va estrechando Por aquí podemos ver Una pintada Llena de calaveras Y pone Pirates Des Camins Probablemente sea como Piratas de los Caminos No estoy grabando Ni una décima parte del recorrido Porque ya os digo Que llevamos como dos horas Dos horas y media aquí dentro Y esto es que parece infinito Así que como podéis ver Está lleno De caminos distintos Por todos lados Y otra bifurcación Hostia puta ¿Qué es esto, tío? Tú, tú Ya está grabada la pared Pues hemos visto una bajada Tú, la cripta ¿La cripta? Pone aquí Vale, y hemos llegado al final Podemos ver pequeños ríos de agua Que se va filtrando Y se almacena en las zonas Más profundas Como por ejemplo aquí Aquí nos toca mojarnos Sí o sí Madre de Dios Caminos por todos lados Vale, todo esto que vemos por aquí Podéis ver que son una especie De instalaciones Que probablemente Años atrás sirviese Para pasar todo el sistema De cableados Antes de las instalaciones modernas Que ya van por fuera Lo utilizarían para poder pasar Tuberías de agua O yo creo que principalmente Cableado eléctrico Esto es un laberinto Es infinito No se acaba nunca Y por aquí empezamos a ver ya trozos En mejor estado de los huesos Eso aparentemente es un fémur Que es bastante grande Huesos más pequeños por allí Trozos de calavera Que ya parte de ahí también Toda esta zona evidentemente Antes estaba repleta de huesos Pero la gente que va visitando las catacumbas Tiene la mala costumbre De irse llevando Recuerdos y souvenirs Podemos ver esto repleto de fémures Intentaremos Pisar lo menos posible Si tu intención es no pisar huesos Ahora lo tienes jodido ¡Wow! Por aquí se puede subir, ¿eh? Esto está repleto de huesos ¡Madre del amor hermoso! Podéis ver todo eso que está en el techo Aguantándose por su propio peso Es un pilar literalmente de esqueletos Algún día se caerá Esperemos no estar debajo ese día ¡Guau! Mirad los pies ahora ¡Madre mía! Es que no quiero ni saber Lo que estoy pisando, tío ¡Hostia la madre! ¡Tú! ¡Guau! Aquí sí que no puedo no pisar, ¿eh? ¡Guau! No sé si lo veis en cámara Pero es un pasillo entero Repleto de huesos O sea, literalmente Este es el espacio que tengo Para poderme mover Es muy probable Que estos pasillos Sean igual de altos Que los pasillos por los que venimos Y que haya tal cantidad De tierra y de huesos Que literalmente Lo poco que quede Para poder moverse Sean estos pocos centímetros Es que tengo que ir Prácticamente reptando ¡Guau, chaval! ¡No! Literalmente No veo el final Creo que veo un muro al fondo No estoy seguro Que se pueda seguir por ahí ¡Ay, Dios! No apto para claustrofóbicos Vale, al fondo del pasillo estrecho Simplemente había una pila de huesos Que cada vez Se acercaba más al techo Por lo que no podíamos seguir por allí Así que vamos a seguir explorando pasillos Porque realmente Es que no merece la pena Perder el tiempo En una zona de tan difícil acceso Cuando hay un montón de túneles Que podríamos ver Todo esto es que Como ya veis Es un laberinto Vale, vemos que esto es el centro Del círculo que estábamos dando vueltas Y esto también está lleno de huesos Por todos lados Es que es lo que os he dicho antes Que realmente la altura de este suelo Es la misma que de los otros pasillos Pero ha habido tanto barro Y tantísimos huesos Que literalmente no se puede casi ni caminar O sea, más de la mitad del espacio se ha perdido Vale, y este es otro pasillo de huesos Por este sí que podemos caminar Y la verdad que hay piezas más intactas aún Que en el anterior Parece que se estrecha un poco Pero bueno, intentaremos pasar Y vemos justo enfrente Una pared Pues va a tocar volver Por donde hemos venido Y es que en estos pasillos No queda otra Que literalmente caminar por aquí Esculturas de huesos Muchas veces hay agujeros Bastante pequeños Que la gente excava Para encontrar zonas nuevas De los túneles Y siempre que vemos un agujero pequeño Intentamos meternos A ver si quizás encontramos algo dentro Todo esto antiguamente eran accesos Que están tapeados Mira esto, tío Mirad lo que hemos encontrado Pero aquí sí que podemos ver Ya cráneos Intactos Y por aquí Columnas de huesos Wow, una atrapa sueños de huesos Y esto igual Es que es lo que os digo Que por muy extraordinario Que pueda parecer Ver todo esto y estar aquí Para la gente de París Algunos exploradores Es algo bastante usual Mucha gente Siente muchísima pasión Por todo el tema De la exploración De las catacumbas Y evidentemente Es el tipo de persona Que pues intenta Mantener estos sitios Sobre todo lo mejor posible Lo más cuidados posibles Y intentar hacer que se respeten De cara a otros exploradores Que pues roban calaveras Destruyen O grafitean el sitio Realmente es súper extraño Encontrar una zona así de intacta En las catacumbas Pensamos que el agujero pequeño Por el que hemos entrado Es probable que lo hayan hecho Hace poco exploradores Precisamente buscando zonas nuevas Que explorar Y hemos tenido suerte De poderla encontrar Porque la verdad Que es increíble El estado en el que están Tanto los esqueletos Como las formaciones originales Que utilizaban Para colocarlos todos Y para almacenarlos Ya que todos estos esqueletos Los traían desde el cementerio Donde ya había tantísima Tantísima gente Que no cabían Y los tendrían que guardar En otro sitio distinto Por aquí podemos ver De cuándo era esta zona 1883 137 años De este sitio No esperaba en absoluto Ver algo así Vale Llevando ya más de 10 horas Aquí dentro Y desde una de las zonas Más espectaculares Y más intactas Probablemente Que podamos ver En las catacumbas La cual estaría Hace más de 100 años Es el momento De empezar a hacer La ruta de vuelta al exterior Ya que tenemos aún Unas 3 horas de recorrido Solamente para salir Y no esperaba en absoluto Poder ver Piezas tan intactas Como las que hemos podido ver Una zona tan única Vamos a Coger las mochilas Y de vuelta para atrás Una más y para la derecha ¿Derecha? Una más y para la derecha Eso a mí no me suena Espera, espera A mí la esquina Una más y para la derecha Vale, ahora aquí era Oh Yo diría que por aquí Vale, pues llegamos A la parte divertida Al principio Totalmente se fue el agujero Hemos conseguido recorrer Todo el trayecto En bastante menos tiempo Que antes Evidentemente Al no estar grabando tanto Nos vemos directamente arriba Misión completada Os dejo en pantalla Los Instagrams Don Ocos Don Miquis Miquis Don Portillo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!